La siguiente noticia es de verdadera preocupación, está confirmado y se advierte que el narcotráfico pues prácticamente tiene bajo control los patios de la estación, efectivamente impera el narcotráfico y la venta de drogas por menudeo en los patios de la estación en esta colonia que se ubica a unos metros del Zócalo de Cuernavaca. La policía de Morelos se ve rebasada por el crimen organizado hasta un artista por cierto famoso de una música de banda, Adán Romero, me refiero a Adán Romero, cantó por más de tres horas en una fiesta privada dentro de la antigua estación del ferrocarril. Así las cosas en esta colonia popular de los patios de la estación donde impera el narcotráfico. Mi querido Tony Díaz, tú tienes los detalles, adelante, buenas tardes Tony. Buenas tardes, el día de hoy en entrevista exclusiva para Metrópolis Noticias, el licenciado Manuel Sánchez, titular de la delegación Benito Juárez de Cuernavaca, aseguró que impera el narcotráfico y la venta de drogas por menudeo en patios de la estación a unos metros del Zócalo de Cuernavaca. La policía de Morelos se ve rebasada por el crimen organizado y señaló que hay grupos de delincuencia que no quieren que patios de la estación crezca ya que tienen controlada a la gente porque para la gente es una entrada de dinero y una fuente de empleo. Aseguran que la policía de Morelos es quien protege a los mismos delincuentes. En pasados días señaló que en una a una fiesta fue contratado un artista famoso de música regional mexicana, como bien señalaste Adán Romero, quien quien cantó Alberto por más de tres horas dentro de esta colonia Patios de la Estación. Por último, el licenciado titular de la delegación Benito Juárez pidió a las fuerzas federales realizar operativos porque aseguró que la policía Morelos no tiene la capacidad, además de que está trabajando para los delincuentes. Vamos a escuchar qué es lo que declaraba el licenciado Manuel Sánchez, titular de la delegación Benito Juárez en Cuernavaca. Tres colonias de los puntos rojos que marca el índice nacional de seguridad, que es Patios de la Estación, Vista Hermosa y Carolina. Ahorita, lógicamente que es conocido que Patios de la Estación es una colonia, aparte de que son gente muy trabajadora, tenemos un grupo ahí de venta de narcotráfico, de drogas, que es conocido por la seguridad, pero desgraciadamente estamos una sobreprotección en ese sentido. Yo les solicitaría que tuvieran la mejor disposición de poder continuar en ese sentido porque la gente, pues mira, la gente misma los defiende, desgraciadamente es una fuente de empleo para ellos, entonces ahí es difícil socializarlo, pero sí que les pedimos a las autoridades federales porque sabemos que la policía estatal ahora es un mando único, pues a lo mejor no tiene el alcance que una gendarmería, pues de que podamos lograr eliminar en ese sentido ese punto de Patios, créanme que ya ha disminuido, ya la gente ya no se ve a Patios simplemente como un centro de venta de drogadicción, pero sí seguimos con gente que viene de otras colonias y desgraciadamente se mete a Patios y dicen en la gente de Patios, no tenemos gente trabajadora, si tú lo ves tres, cuatro de la mañana, son gente que van al mercado municipal a trabajar. Entonces esa sería la petición que se combata, pero desde la federación, no del Estado. No, desde la federación, mira, o sea, están muy creidos, simplemente ahorita en la fiesta pasada de Patios estuvo un artista de renombre, Adán, no creo que se llama, Adán, la gente misma me dio que sin policías, o sea, ya está tan viciado que la gente ya está acostumbrada pues a vivir en ese sentido, ¿no? ¿El estigma que tienen los Patios de la estación de ser una zona conflictiva, de drogadicción, ¿qué sigue afectando? Nos sigue afectando en el sentido de la generación de recursos y de apoyos que nos llegan. Los empresarios no quieren invertir en un lugar donde hay un cierto fama de inseguridad, entonces ahí eso nos perjudica mucho, ¿no? Ahorita vemos, como comentaba con el antiguo de la estación, que la gente dice que porque quieren hacer una escuela de música ahí, tienen miedo que les vayan a robar sus cosas y creo que... Hasta los policías, Alberto Millán, también protegen a estos delincuentes quienes se dedican al narcotráfico y a la venta de drogas por menudeo en Patios de la Estación. Comentarte que Manuel Sánchez aseguró que este artista famoso, Adán Romero, pues llegó a esta fiesta y que no había un solo policía de lo que es la policía Morelos, señalarte que él con su equipo de trabajo lograron constatar que había policías de civil que estaban resguardando este lugar y que posiblemente pues estaban trabajando para estos delincuentes, Alberto. Pues ahí tiene ustedes parte de lo que denuncia el delegado de la Miguel Hidalgo, aquí en Cuernavaca, donde advierte, advierte que está, está pues dominada a los patios de la estación por el narcotráfico. Sí, comentarte que Manuel Sánchez, titular de la delegación Benito Juárez, pues... Perdón, Benito Juárez. Él aseguró que no sirve para nada la policía de Morelos, que prácticamente está trabajando... El mando único, ¿no? El mando único que le cambiaron de nombre según para limpiar su honor, que el honor de Plano lo tiene meramente tirado y pisoteado por ellos mismos, decirte que él aseguraba que ya no va a pedir apoyo al gobierno del estado. En esta reunión que tuvieron a Biena realizar en esta rueda de prensa, pues estaba un titular de la gendarmería a quien le pidió apoyo para que fuerzas federales se hagan varias rondines en esta colonia Patios de la Estación, ya que también él teme porque al dar estas declaraciones vaya a surgir un problema dentro de esta delegación y comentarte, Alberto, pues ¿cuánto costará contratar a un artista de renombre en una colonia tan pequeña donde solo... Y marginada, sobre todo. Vemos las imágenes, es una colonia marginada. Hay calles todavía sin pavimentar realmente. Es donde hace aproximadamente un año, Cuauhtémoc Blanco empezó a pavimentar porque no estaba pavimentada. Así es. Es una colonia sumamente marginada y los trabajadores de ahí son diableros, digo, sin hacer menos a nadie, son diableros. Trabajan en el mercado Adolfo López Mateo. Son personas que se dedican a esto y él asegura que estas mismas personas, estas mismas personas se ven beneficiadas porque les dan trabajo estos delincuentes, estos narcotraficantes, les dan empleo a estas personas y por esta razón ellos mismos los encubren. Pues ahí tienen ustedes, ahí vemos las imágenes de la colonia Patios de la Estación, que como se observa, estando cerca del centro de Cuernavaca, pues es una de las colonias más marginadas de nuestra capital del Estado, pero pues ahí impera el narcotráfico, como ya lo denunció el delegado de la Benito Juárez aquí, aquí en Cuernavaca. Grave y esta es una llamada de atención para incluso el propio Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, que no ha hecho ningún operativo importante en los patios de la estación. No se ha sabido meter en esta colonia popular y bueno, lo lamentable es que son los propios policías de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, quienes prácticamente pues protegen, permiten e incluso hasta protegen a quienes se dedican a la venta de drogas ahí en los patios de la estación, mi querido Tony Díaz. Así es, pues los mismos policías son los que dan el pitazo de si llega algún tipo de gendarmería, porque sabemos que está trabajando la Policía Federal, en este orden da algún tipo de rondín y ellos son los que se encargan de prácticamente estar alconeando, alconeando a la policía, Alberto, pues lamentable en este orden de ideas, lo que te presento es prácticamente un trabajo que está denunciando el Manuel Sánchez de la delegación Benito Juárez, quien pues señala que el crimen organizado, todos sabemos que ya rebasó, que ya rebasó a la Policía Morelos, quien era el mando único, pero comentarte que esto ya se estaba dando, pero que nadie quería hablar de este tema aquí en Cuernavaca y ninguna persona había dicho esta versión el día de hoy. Manuel Sánchez para Metrópolis Noticias nos dijo que prácticamente en el corazón de Cuernavaca, así que se encuentra esta colonia marginada, pues podemos observar el narcotráfico tiene cooptada esta colonia y que prácticamente es la punta de lance la que hace, que da la seguridad, que da las prestaciones de servicios, que da todo a esta colonia y que los mismos habitantes son quienes protegen a estos delincuentes, Alberto. Ahí tienen ustedes, qué lamentable y qué grave, ¿no? Grave lo que está sucediendo en los patios de la estación. En ese sentido, mi querido Tony, de los patios de la estación.